¿Qué es la agrupación de pescadores con mosca? Sí, es una actividad que se realiza desde la agrupación de pescadores con mosca. La agrupación es parte de la comisión del Club Náutico de Río Tercero, somos la subcomisión de pesca, de pesca con mosca. Es una de las actividades de pesca deportiva, la actividad de pesca con mosca, y cada dos años la agrupación ya hace bastante que viene haciendo cursos de iniciación a la pesca. Este curso va a comenzar mañana jueves a las 21 horas en la sede del club. Es con cupos limitados, tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica la hacemos ahí en la sede del club los jueves a la noche, y la parte práctica la hacemos en el balneario. Ya vamos a ver en qué parte, porque por ahí los sábados ahora está muy transito el balneario, así que nos acomodamos de acuerdo a la disponibilidad que tengamos. Bueno, tiene características puntuales, porque pesca con mosca también habla de un señuelo con características puntuales, donde la gente que ya está habituada a esto, cada vez quiere tener más atractivos sus señuelos. Bueno, en este sentido también educar, ¿no?, de por qué la pesca con mosca tiene estas características. Mira, en realidad la actividad esta, nosotros damos la parte de lanzamiento y la parte de atado. En la parte de atado le enseñamos a hacer sus propios señuelos, sus propias moscas. La pesca con mosca cada vez va avanzando más y hay cada vez más especies en las cuales se pueden pescar con mosca. Hay diferentes actividades y por ahí cada pescador después elige a cuál se dedica más. Hay algunos que les gusta más atar, hay algunos que no les dan bolilla al atado y directamente pescan con moscas de otros. Son bastante frecuentes esos, que asaltan la caja de mosca de los colegas. Dios mío, bueno, a veces ni los aros de las mujeres se salvan porque parecieran que son súper atractivos igual. Bueno, ¿qué hace que sea la pesca con moscas diferenciada de otro tipo de pesca, con otro tipo de carnadas? Y en definitiva, ¿es por la especie que se pesca? No, es una modalidad en la cual, digamos, es una de las modalidades deportivas en la cual vos no solo pescas, sino que además haces el, digamos, hay una parte teórica del estudio de la alimentación de los peces para ver qué cosas se pueden imitar. Se puede imitar o comida o se puede imitar algún tipo de cosa que genere irritación del pez y que genere el ataque. Y ese tipo de cuestiones de estudios de lo que es la teoría lo damos también en los jueves y después explicamos por qué se ata lo que se ata y cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que movilizar o no movilizar o cómo se debe lanzar la mosquita que atamos. ¿Se puede pescar con mosca aquí en la zona de Río Tercero y alrededores o está ya para otro tipo de espejos de agua? No, se pesca acá en toda la provincia de Córdoba, se pesca, acá hay varias especies que se pescan con mosca, la carpa, la tararira, el dorado, son especies que se pescan con mosca, el pejerraiz se pesca con mosca, digamos, uno después opta con qué es lo que más le gusta. Y lo otro que tiene la actividad es que, digamos, brinda una vinculación con el ambiente bastante particular, entonces aprovechamos las riquezas naturales que tenemos acá en la ciudad, que tenemos un río que nos atraviesa y que es un río que por ahí no está tan valorado por los propios río tercerenses como en el resto de la provincia. Nosotros que estamos en la actividad todos lo destacan el río y nosotros que estamos acá por ahí son pocos los que le damos bolilla al río. Juan, en esto de estar ustedes tan inmiscuidos en esta actividad permanentemente, ¿se nota un aumento en el interés de la gente, gente que quizás se acopla a pescar ahora o que le interese o lo viene desarrollando desde siempre? ¿Las nuevas generaciones? Porque a veces se da en una familia dos generaciones o tres de pescadores y aparecen los más jóvenes, los más chicos. Sí, y lo que se da particularmente o nos ha pasado en cursos anteriores es que gente que no estaba vinculada a ninguna actividad de pesca se ha interesado por la pesca con mosca, que por ahí antes solamente el que estaba dentro de la actividad y que realizaba pesca con otras artes, se vinculaba ahora hay gente que directamente comienza con esta actividad y como te digo, tiene varias aristas que hacen que lo hagan atractivo para la persona que decide ir a pescar, por ahí la pesca empieza varios días antes con comprar los materiales, ponerse a ver a dónde voy a ir, qué voy a atar, cómo voy a lanzar, si tengo que comprar algo particular o fabricar algo particular para esa actividad que voy a realizar. Bueno Juan, para cerrar, educar en esto de qué es pesca deportiva con esta característica y esta impronta que tiene esta actividad. Sí, es una de las modalidades de pesca deportiva y digamos se fomenta desde la agrupación y no solo por la pesca con mosca, sino en la pesca en general, la importancia del recurso pesca para una ciudad es muy importante, para una provincia es muy importante y hay que cuidarlo, hay que cuidar no solo al pez, sino hay que cuidar al ambiente, que incluye el río, incluye las márgenes del río, incluye varias cuestiones que por suerte últimamente ha cambiado un poco la mentalidad de la gente y cada vez encontramos gente más interesada en realizar o comprometerse con el medio ambiente.